Hace más de dos meses, el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma empezó a hacer erupción y todavía no para. Antes, por el contrario, cada día toma más fuerza. Una de las profecías bíblicas del fin de los tiempos dice Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Columnas de humo como las que emanan estos volcanes. Está en Joel 2.30. La lava del volcán La Palma en Canarias sigue generando preocupación y no cede en sus erupciones. Hace pocas horas se vio una nueva abertura expulsando chorros de lava al rojo vivo y dejando a su paso nubes de humo como ven en estas imágenes. Ya van más de dos meses desde la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Recordemos que fue el pasado 19 de septiembre y nada parece detener la lava que cada día gana territorio. Miren este video de el torrente del magma como surge desde una de las nuevas bocas que se ha abierto en La Palma. El plan de emergencias volcánicas de Canarias, Pevolca, continúa las actividades de vigilancia tras la nueva colada en el flanco noroeste del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma que avanza hasta la zona de la laguna en el archipiélago de Canarias en España. De acuerdo con el comité científico, la columna eructiva fue de 2.600 metros de altura, la columna de humo con una nube de dispersión en dirección noroeste. Recuerde que la profecía bíblica dice columnas de humo y fuego. Dice que la sismicidad también hay terremotos en esta zona del mundo. En la parte de Cumbre Vieja hay sismos superiores a 20 kilómetros y se mantiene en los mismos niveles. La magnitud máxima alcanzada hace pocas horas fue de un temblor de magnitud 4.2 con una intensidad 4 en la escala EMS, temblor de mayor profundidad intermedia. Los datos referenciados indican que la lava ya ha destruido más de 1.550 viviendas, 169 de uso agrícola, 69 de uso industrial, 37 de ocio y hostelería, 15 de uso público y 16 de otros usos. Además, cerca de 2.800 viviendas y otras resultaron dañadas por la lava y las cenizas del volcán, según datos referenciados por el Programa Europeo de Satélites Copérnicos. El Instituto Geográfico Nacional IGN ha registrado además 25 terremotos en la isla de La Palma, pasada la medianoche. El mayor fue de magnitud 4.2 en Fuencaliente, a la intensidad 4 a 11 kilómetros de profundidad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Las profecías bíblicas del fin de los tiempos se están cumpliendo. Lo que pasa en Cumbre Vieja ya no parece ser normal. Más de dos meses este volcán expulsando lava y las columnas de humo no paran. No solo es el volcán Cumbre Vieja, hay otros volcanes activos en el mundo. Pareciera que la profecía de Joel 2.30 se ha cumplido. Tenemos que estar preparados. Soy Mayron Acevedo, déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué opinas de esto que pasa con los volcanes a nivel mundial? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!